¿Qué tal amigos de Stabs Grupero? Continuamos aquí en la convención de Monitor Latino, pero nada más y nada menos que con Juan Carlos Hidalgo, presidente de Monitor Latino. ¿Cómo te encuentras Juan Carlos? Muy bien, muy contento de la convocatoria. Hay mucha gente de la industria, muchos artistas, muchos amigos de la radio, que aceptaron nuestra invitación a este evento. Es la octava convención, creo que la aceptación ha sido muy buena, seguimos trabajando para que cada año sea mejor y bueno, pues felices, vamos a disfrutar del evento. Excelente, ¿cómo es que definimos que iba a ser ahora Monterrey la sede? Bueno, hemos buscado las ciudades más importantes y más representativas dentro del medio. Ahora que lo hicimos en la Ciudad de México, un amigo por ahí dijo, oye, ¿por qué no van a Monterrey y nosotros conseguimos que los apoyen? Ya sabes, ya sabes cómo es eso. Pero sí, aceptamos la invitación a venir acá a Monterrey. Ha sido un gran reto. Sí, un reto muy grande porque la exigencia de lo que es esta plaza es muy importante. Pero, como te decía, contentos porque la asistencia creo que es muy buena y creo que aquí está la gente clave de la industria. Claro, digo, ha sido una convocatoria muy buena. Tenemos invitados muy importantes, panelistas súper importantes. Y, bueno, ¿qué vamos a esperar de esta convención? ¿Qué es lo que vamos a tener como resultado? Decías tú hace rato, vamos a ir mejorando año con año, ¿verdad? Pero en esta, ¿qué va a haber de especial? Mira, creo que lo más importante es lo que te llevas, el aprendizaje que ofrece la convención, mucho más allá de lo que es el espectáculo, ¿no? Somos gente del medio que constantemente estamos en eventos de conciertos y creo que aquí no es el foco principal, ¿no? En la convención es, como decías tú, los personajes, la gente que tiene influencia en la industria, que comparten sus conocimientos, sus sabidurías, sus ideas. Pero además la convivencia que hay aquí entre todos los amigos es increíble. Cuánta gente que hace tanto tiempo que no veías te los encuentras, ¿no? Y que cada vez vas haciendo más amigos. Claro, es un motivo muy bueno para reunirnos, ¿verdad? Nuevamente con los amigos. Bueno, ¿y qué le diríamos a toda la gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de estar en un monitor latino para invitarlos y que asistan? Bueno, si te dedicas a la industria, si te gusta la música, si te gusta la radio, creo que este es el evento donde vas a tener la oportunidad de aprender de la gente que tiene éxito, ¿no? No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la emisora, creo que de todos podemos aprender. Tenemos unas conferencias espectaculares. Mañana está el doctor César Lozano, está Carlos Loret de Mola. Por supuesto hay otras ponencias, los talleres que han estado muy buenos. Esta noche la premiación de lo mejor de la radio. Mañana la gala con los reconocimientos a los grandes personajes de la industria. Yo siempre me llevo muchas cosas de la convención, no como el presidente de la misma, sino como individuo que trabajo en esta industria. Aprendo muchísimo y me motiva a que el próximo año tengamos más variedad de invitados y que trabajemos en que sea cada vez, que siempre tengamos alguna sorpresa, ¿no? Y precisamente, como lo acabas de decir, es trabajar y trabajar para que esto vaya creciendo cada año más, ¿verdad? Aproximadamente, ¿cuántas personas están detrás de este gran evento? Porque, bueno, todos vemos el evento como tal y disfrutamos del evento y de los amigos que encontramos. Pero, ¿cuántas personas tenemos detrás de que esto se logra? Bueno, yo pudiera decir que hay entre 300 y 400 personas, entre técnicos que trabajan. Los muchachos del equipo de Monitor Latino de México, ahora les tocó acá a ellos trabajar mucho más, pero es un año de trabajo. Es un año. Juan Carlos Ortiz, que es el que está al frente de la organización en general, recuerdo que a la semana siguiente de que terminó la convención de Estados Unidos, él ya estaba trabajando para este evento y así es. Ahora, hoy lo sorprendí cuando le dije, el próximo año vamos a ir a Colombia. ¿Ya es un hecho, Colombia? Vamos a hacer una convención, quizás no en la misma magnitud, va a ser nuestra primera. Tenemos que aprender el mercado, pero sí, vamos a hacer una convención en Colombia y la de Los Ángeles. O sea, próximo año, Monitor Latino, Los Ángeles y aparte Colombia como un plus. Exactamente, así es. ¿Por qué fecha más o menos estamos pensando? Bueno, tenemos que ver las fechas. Obviamente queremos que no sea en tiempo de vacaciones, pero yo pienso que debe ser en mayo en Colombia y en agosto en Los Ángeles. Ok, ¿por qué Colombia, Juan Carlos? Bueno, hemos abierto el mercado de Colombia, ahora tenemos Monitor Latino en Colombia, lo tenemos en la República Dominicana, a Punta Cana, a la República Dominicana. Estamos abriendo el mercado en Centro y Sudamérica y creo que parte del éxito de Monitor Latino es este evento. Buenísimo. Es una combinación entre el monitoreo y lo que es la convención y por ahí también les tengo otra sorpresita de un par de proyectos interesantes. ¿No lo podemos adelantar? Todavía no. Ay, pero son dos, por ahí dos. Son dos proyectos que vamos a anunciar antes de, quizás uno lo anunciemos durante la convención ahora y otro antes de fin de año. Buenísimo, pues vamos a dar pendiente de estas dos sorpresitas, pero sobre todo del Monitor Latino que se viene en Colombia y después en Los Ángeles. Algo que quieras agregar, que le queramos decir sobre todo a la gente que está detrás, a todo tu equipo, ¿qué les diríamos? Híjole, que es impresionante, que me siento súper orgulloso del equipo y de verdad, de verdad que tenemos un equipo excelente, excelente, todo el mundo muy entregado, todo el mundo muy generoso, atienden a nuestros invitados de una manera muy amable. Y nada, digo, ¿qué más puedes pedir? Uno de pronto dice, ok, yo soy el presidente, pero detrás de uno hay mucha gente que trabaja muy duro para que se hagan estos eventos. Definitivamente un gran evento. La verdad es que felicitamos a todos en nombre de SubsGrupero y te agradecemos esta entrevista. No se lo pierdan en SubsGrupero, ahí te encargo. Gracias.